hola bienvenidos a este espacio educativo aquí te explicaré de forma corta y sencilla cómo desarrollar ejercicios en excel iniciemos pasos a seguir leemos el enunciado del ejercicio abrimos microsoft excel o mejor conocida como la hoja de cálculo cargamos los datos de los empleados y las ventas trimestrales el ejercicio nos pide que calculemos las ventas totales por empleado para ello se selecciona las ventas trimestrales por empleado es decir seleccionamos todas las columnas de una misma fila luego buscamos en la barra de herramientas el icono de sumatoria y hacemos clic y obtenemos el resultado que deseamos se realiza el mismo procedimiento por trimestre para graficar para graficar seleccionamos los datos en este caso nuevamente usamos los datos del vendedor y del trimestre en la barra de herramientas nos vamos al icono insertar allí nos lleva a otra pestañita donde van a aparecer más herramientas buscamos la herramienta que dice gráfico y hacemos clic como tenemos seleccionados los datos al hacer clic en gráficos nos va a mostrar automáticamente el mismo como lo muestra la imagen y se obtiene el resultado final espero disfrutes y uses la herramienta de microsoft excel y desarrolló los ejercicios que están en la guía